La alineación del equipo local Lo vemos justamente en el primer plano a Julio César Falcioni Jugó con la alineación Si iba con los titulares, si iba con los suplentes Hasta último momento Falcioni Lo estuvo todos en vino Vamos a conocer la alineación de Lanús Este es el equipo de sube el día Marchesin en el arco Graña, Hoyos, Viera, Velázquez En la línea defensiva Pizarro, Pelletier y Pritzler Blanco, son los cuatro mediocampistas Y Lagos y Castillejo Los dos delanteros 4-4-2 también Un conocedor profundo de estos pagos Junto a nosotros colaborando en toda la información Guillermo Willy Blanco ¿Cómo te va? Muy buenas tardes El gusto de saludarlos En pleno sorteo con los árbitros Un clima espectacular La tarde nublada aquí sobre Banfield El árbitro del partido Héctor Valdasi Asistente número uno Hernán Maidana Asistente número dos Marcelo Aumente Cuarto árbitro Alejandro Ramírez De hecho es una buena decisión que Héctor Valdasi El árbitro que va a representar a la Argentina en el Mundial Este presente Está a la altura Está a la altura De las circunstancias Sí, sí Creo que sobra Ahí está el clima Previo al comienzo del partido Y Valdasi esperando Porque terminan de retirar todas las serpentinas Del campo de juego Ahora tienen un buen equipo Para retirar las serpentinas Mirá Retiraron rápido Son 2, 4, 6, 7 8, casi 9, 10 personas Mirá Mirá Arbiti como reza Así es Es que este partido se lo merece Es que hay que mandarse un rezo de vez en cuando Es cierto Nos tuvo a todos en vino Falcioni Sí, el partido anterior Puso el equipo alternativo Contra Chacarita Hoy pone todo Absolutamente todo Estamos comenzando las transmisiones del fútbol Para todos En este día sábado Han tirado de todo Mirá que Valdasi recién retiró Algo que no tenía que ver Con los clásicos papelitos Es parte del folclore también En la continuidad vamos a estar con Huracán y Godoy Cruz Uno de los líderes del campeonato En Tomba Mendozino Y luego ya sobre el cierre de la jornada de este sábado En La Plata un choque bárbaro Entre gimnasia y el Racing Club de Avellaneda Y ahí Vamos a conocer el banco de suplentes que acompaña Julio César Falcioni en Banfia Cómo no Arquero suplente Enrique Boloña que hoy está cumpliendo años Mauro Dos Santos Jaffer Pío Marchand Cristian García Y Luis Salmerón Jaffer El ex Racing El ex Racing y Benfica de Portugal Se sigue demorando el inicio del cotejo Así que tenemos tiempo de conocer los suplentes Que se van a sentar junto a su beldía al entrenador de Grana El alquero suplente El cordobés Mauricio Caranta Arce Erramuspe Ledesma Aguirre Menéndez Y Salcedo Se fastidia Valdás Y la gente sigue tirando Cosas Ahí habla con los jugadores Habla con el hincha también Ahí está, mirá Para el público de la Nuz Willy Blanco En cuanto a su presencia aquí en este estadio Florencio Sola Lo han ubicado en un corralito, ¿no es cierto? De la tribuna a visitar Exactamente Ahí caen Ahí sigue cayendo, mirá Lo vemos a Marchesin Que tiene que ocupar justamente ese arco ¿Qué es esto? Estos son como los soportes de las serpentinas Ah Son de plástico Bueno, menos mal, son livianos No hacen daño, ¿no? Pero han arrojado los cuatros, ¿no? Sí ¿Puede complicar al arquero en su movimiento acelerado? Esa es complicada Puede picar más la pelota, por supuesto Me parece que lo sacaron El clásico del sur del Gran Buenos Aires Se vive en el fútbol para todos Da la impresión de que está remolinado Aunque Roberto en la primera etapa me parece que lo va a favorecer a la luz Viento sur Una tarde que por el momento se encuentra aquí En esta zona sur del Gran Buenos Aires Encapotada Con mucho calor Con cierta amenaza de lluvia Pero acá está otra vez el arquero quejándose de la luz Diciendo que siguen tirando Ahí lo saca el auxiliar Y sale del área De su área Marchesin Seguramente por miedo a alguna agresión Habla con Baldassi Seguro que es que sigue Sigue tirando Porque festejar Ahí está, otra vez Festejar la entrada del equipo está bien Pero bueno, ahora tiene que comenzar el juego Ahí está la muchachada Van Filenia Casi en un duelo particular con Agustín Marchesin Ahí están los muchachos enojados Marchesin sobre todo Sí, también charla George Somiera Ahí se viene para Ahí viene el arquero de la luz La gente lo insulta en la platea acá de Banfield Un espectáculo extraordinario como este Esa es la realidad Bueno, ahora sí parece todo dispuesto A que comience el partido Baldassi mira a sus colaboradores Cuando nos hemos demorado unos minutos ya De lo que correspondería Al comienzo oficial del encuentro Mira su reloj Baldassi Y ahora sí Movida del balón en marcha Los primeros 45 minutos del cotejo Se lleva adelante El clásico del sur del Gran Buenos Aires En el Florencio Sola Elea por la posición del balón Batió, la juega para el último La salida es con Bustamante No, le siguen tirando al arquero Mirá Ahí sale Marchesin Le siguen tirando Rollos de papel Marchesin La salida desde el arco de Agustín Marchesin No, nombramos a Blanco, Javier Que en la semana tuvo algún golpe Pero en definitiva llegó bien al clásico La luz que juega Copa Libertadores también el día miércoles El día miércoles Los dos el día miércoles después Vamos a estar repasando Sebastián Fernández Rodríguez Al ataque Banfield Espera el Tico Ramírez en el área Desborda el Seba Fernández Para Ramírez Sale Marchesin Se queda con la pelota Se toma su tiempo Marchesin Ha cortado muy al ras El césped Y está húmedo Como que lo hubiesen regado hoy por la mañana Se va Blanco Con el camino a Barraza Cambia el ritmo el Seba Viene por Lagos Y ha quedado mal posicionado Lagos Sí, la idea es buena de Blanco De abrir la cancha Y Lagos no alcanza la pelota Llegando casi a los cuatro minutos de juego De este primer tiempo Repó de Barraza para Banfield Sebastián Fernández La marca de Hoyos Qué libre está Cámer Rodríguez por el otro lado Está solo Maxi Velázquez que la saca Llega, se va a abrir de nuevo ahora Mirá Un tamante El envío del Chelo Daría de harto para la luz Estamos completando la pavimentación De la Ruta Nacional 40 Para recorrer la cordillera De norte a sur En sus 5.300 kilómetros Presidencia de la Nación Va a poner en juego la salida Desde el arco Y Marchesin Con un clima Que viene amenazando lluvias Desde hace un buen tiempo Desde esta madrugada Willy Blanco Pero por esta zona ¿Cómo anduvo la cruza? Por esta zona no llovió Como en otros puntos de la ciudad Pero es cierto la observación de Willy que haces vos Con respecto al Ceped Está bien corto Arrasa Te diría que blando también Primera indicación de su del día Para Blanco Lo quiere bien por afuera Por la izquierda Y que desborde Viene Baldassi Otra vez Con la disputa Entre Marchesin Y es que la llenaron de nuevo Es que la llenaron de nuevo Ya lo marcábamos Y ahora va a empezar Esperan que Lo limpien Para volver a ensuciarlo Miren que la coneja es buena No la terminamos más Pero no lo hagan enojar No hagan enojar al cordobés Porque es capaz de suspender el partido Juego Baldassi Después de constatar Que el área de Marchesin Está limpia Viva a sus colaboradores primero Y ahora sí decide reanudar el juego La salida de banda para Bumfield Bustamante Abajaba Rodríguez Pérez tiene la marca Arriba ganando Víctor López Se la quedó Pizarro Barraza ahora para Bumfield Propio, propio de clásico Muy poco juego El envío de Quintero ¡Graya! Casi la mete en su propio arco No, no Pero la tenía dominada la situación Sabía que tenía un jugador A Rodríguez atrás Y la tenía dominada Lo hace con la cabeza levantada La pelota le da en el pecho Y la manda al córner A venir el envío En la ejecución del córner Con la tira afuera Increíble El gol que se perdió Bumfield Ya estamos cerca de los 7 de juego Desde el primer tiempo del Cotejo Viene Blanco Sigue el Seba El envío para Castillejo Y se la bajó Pizarro Pizarro está en el área El centro rechazado por Barraza En la disputa Javier Rodríguez con Grana Gana Grana Viene la luz Pizarro, Grana Espera Castillejos El envío de Grana No se lo hagas Salida desde el arco Para Barraza Es buena la jugada Es buena la jugada Es bueno el atrevimiento de Grana Para lograr un desnivel En cuanto a la superioridad numérica Va al ataque en lateral Termina la jugada Cruza la pelota Que en definitiva se le va afuera Pero la idea era buena Hernán Bailana va para el Mundial ¿No? Es otro El otro mundialista Que tenemos en la tarde Salida de banda Que juega Hernán Grana Para la luz Cuando vuelve el chelo Bustamante ¿Qué hizo? Pizarro Sacó mal Sacó mal, ¿no? No, ¿cómo va a ser? La falta técnica de Hernán Grana Que se sorprende Pero no, pero tiene razón Baila si tiene razón Sacó mal Parece que tiró una piedra Mirá Mirá Una piedra tira Mirá Lo pone Pelletier Y ataca a la luz Va Castillejos Sale Luchetti Es que la luz no ataca en bloque El Tito Ramírez Que la bajaba de taco Intentaba pasársela a un compañero Estaba cobrando Offside El árbitro Valdar La luz tira el pelotazo Y los de atrás miran No acompañan No salen De la zona defensiva La orden para Lagos En la luz que se desprenda Rápido del balón Ahí vemos la posición Adelantada Que cobró Valdar Bien, ¿no? Por el árbitro Está bien, sí Hasta ahora La pone larga a Ullos Valseva Blanco Se le terminó el campo Así no Así no Así es muy difícil jugar Salvo algún gol De pelota parada De tiro libre En las primeras tres fechas Javi Le marcaron 11 goles A la luz En el campeonato En la peor Marca histórica En torneos cortos Para la luz En un comienzo De torneo La luz recibió Cuatro partidos Trece goles 11 goles Hasta aquí En tres partidos Lateral para la luz Va a ser rápido Pizarro Grana Otra vez mal efectuado El lateral Cobró Valdar Otra vez Un jugador de la luz En este caso Pizarro Está mal hecho La verdad Que da la razón A Valdar Estos detalles técnicos Se van puliendo A medida que el árbitro Se acerca al Mundial Donde sabe No, pero es muy raro Y el árbitro Además no le da Tanta importancia Porque está tan mal hecho Que al final Hay que cobrarlo El cambio de Rodríguez Le quedó a Blanco Viene Castillejo La marca de Barraza Matión Erwiti La tiene Banfield Que bien Erwiti La pisada Para dejar los hombres En el camino Y sigue en el ataque De Banfield Quinteros Erwiti Encima del Frisler Sigue Erwiti Lindo el taco Para Quinteros Aplausos De la gente De Banfield La marca de Velázquez Parte y la contra De la que Hay que correr Ahora hay que volver El Banfield vuelve rápido Mirá Atentos que pican Blanco y Lago Sigue Pizarro Blanco Víctor López Cometiendo infracción En la marca Tiro libre Que cobra Valdácea A favor de la luz Que no Lesionado Sebastián Playa Vamos a verlo de nuevo Parece un buen anticipo Por la protesta De Por la protesta De Víctor López Me da la impresión De que es un buen Anticipo Y que no fue falta Pero vamos a verlo Lo ve recuperado Alceba Lanús El envío de Valdácea El envío de Blanco Másaje de Arco Viene Viene El compás De Frisler Y Pele Tierra No mejoró Tiene mucho corte De juego Este castillejo Que vuelve Me duele la costilla Va a todas Ese flaco Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Estamos en el fútbol Para todos Es que la felicidad Del pueblo No tiene precio Ya se vienen Huracán y Godoy Cruzan la continuidad De este gran clásico Del sur Viene Blanco Encaró y pasó La marca de Barras A la especa Castillejos Se acerca Lagos Ahí ganan el rechazo Con argentinos Los de 81 Que faltan por completar En este estadio La semana siguiente Sí Con Nacional Por la Copa Hasta el 20 de marzo Banfield no tiene Ninguna semana De descanso Claro Tiene que ir administrando Los recursos Julio César Falsioni Para Quinteros Hermiti Duro Peletieri con él No, está bien Lo ha sentido Walter Hermiti Tiene una amarilla Pero Bueno, Peletieri Cuando le va Le va en serio Hermiti Se juega con todo El ritmo del clásico La saca del campo El mar platense Bueno Si Hermiti Entra en este nivel También Estamos listos Si empieza una fricción Hermiti Que puede jugar Y pasársela A los compañeros Bueno Es que el contagio Es muy grande Lo dicho Entonces Confirmado 24 de febrero 81 minutos Que faltan Entre Banfield Y Argentinos Con arbitraje De Javier Collado Rodríguez Batión La tiene Banfield Bien por Batión Ahora Busca Amante Batión Juega y juega Banfield Herbitti La pide Quintero Va para el negro En el camino Peletieri Metía con todo El Seba Fernández Con Peletieri Si, si El duelo Peletieri Herbitti Roberto Barrasa Ganaba Lagos Menos mal que la cortó Maidana Mete con todo También Hay tira libre Para ellos Es otro ropero Este Maidana Y el Seba Blanco Que se ríe Como diciéndole A Valdasi No ve El Seba Lo mira de abajo A Barrasa Y a Maidana Ahí lo vemos Al pájaro Julio Barrasa Peletieri va fuerte En todas las intervenciones Y ahora le pedía Tranquilidad A ambos A Herbitti Y a Peletieri El duelo Tal vez la más clara Del primer tiempo Fue el cabezazo De Barrasa La única Pizarro Perdía con la marca Mete el Seba Fernández Ramírez Fernández La termina sacando Pritzler En posición Adelante Fue el de Noxay Claro Estaba antes Se distrae Mirando el juego Vamos a ver A ver si Este buen jugador Que es Lagos Suele pasarle A los delanteros Se distraen En el fondo Al lado De la defensa No Ahí está Está Buenos Aires Bien por el línea De ese lado Aumente Viene Blanco La contra de Legrana Castillejos distrae La marca por izquierda Llega Lagos Por el medio El cambio de Blanco A Pizarro Víctor López En la marca Sobre Pizarro Llega bien El 8 Pizarro Esa llegada Del volante Por el otro lado Mata cualquier defensa El pase fue bastante largo Demasiado largo Ahora este cordobés Que fue uno de los baluartes Del campeonato De Banco Víctor López Cada vez más obvio Sí, está muy bien Los dos Los dos Maitana también Gol clave contra Tigre De cabeza Faltando poco ¿No? Matión Quinteros Se manda el negro Quinteros Erbiti Viene Banfer En ataque Espera el Tito Ramírez Vino el centro Para el Tito Lo salvó Se salvó Es la segunda vez Es la segunda vez Que el arquero de la luz Le derra al Vizcachazo Sale mal Acá lo vemos Mirá Mirá, mirá Le derra Por tres metros Si metía el cabezazo Aunque sea inclinada Totalmente indefenso Si metía el cabezazo Gol Mirá Ramírez Ya lo hizo Ya lo hizo Ya lo hizo hace un rato Este Salió Volvió Salió del arco Y luego volvió Viene Sebastián Fernández El ataque de Banfield Rodríguez Al arco El remate del colombiano Se va desviado Se animó Por el error de Marchesin Se anima un poco Banfield Ahora entra el juego Ramírez En parte Llega en ataque James Rodríguez Muy necesario Para el equipo de Falcioni Y remata desviado Ahí lo vemos Y el día le dice a Pelletieri Por Erbiti No lo dejes Marcalo permanentemente Que le dice a Pelletieri Y el Fernández Rodríguez Acompañando la jugada Quintero también Le llega la pelota Al negro Por el centro Que fina Tito Ramírez No Viene el juego Por Rodríguez En el camino Frisler Sigue Rodríguez Lo bajó Frisler Y el tiro libre Para Banfield La gente Se levanta De sus asientos Sabe que aquí Puede estar La llave Que abra el marcador Sobre el cierre Del primer tiempo Ahí vemos la falta Sigue falta La falta Lo cruza El Erbiti Lo va a hacer seguro Y la pelota Va a ir al punto Al penal Con toda seguridad Si hay precisión De este jugador Que fue lo mejor De Banfield En el primer tiempo Está en el área Víctor López Se suma a Batión A Barraza también El tiro libre Lo va a hacer Con Erbiti Y esto de recién Fue para mirar A Falción Si lo mete Ahora lo mata Le dijo el emperador La jugada tan El envío de Ruiz Y Rechazo de hoyos Muy bien Se jugó la vida La tiene Rodríguez Va a venir Un nuevo centro Al área de Marchesin Fernández Un rebote Fernández Tito Rodríguez La salvó Marchesin Cuando la jugada Saba inválida Qué bien La sacó el arquero De reacción Acá lo vemos Hay un primer rechazo Y esta no Zay Ramírez Sí Sí Muy fino Pero está Mirá Ahí está El número 32 Mirá El que quedaba Solamente el arquero Por delante Sí señor Sí señor Bien por Valdácez Hasta el momento La decisión Que tomó el tiempo Bien lo de Valdácez Y lo llevó bien Ojo que hubo Un par de roces Muy fuertes La Zay está por terminado El tiempo recuperado De este primer tiempo Valdácez Y había dado dos Valdácez Está dialogando Con Pelletier No lo convence Pelletier A Valdácez Mirá Marchesin la pone fuego Se va a terminar El primer tiempo Se acaba Arrasa Lateral para la luz Repone Maxi Venazquez A Castillejo No le llegaba La marca de Batión Víctor López En el anticipo Ante la no salida Del laucha Cuando el árbitro Héctor Valdácez Marca el final Del primer tiempo No salió bien Del gran Buenos Aires Se están igualando En el clásico Panfield y Lanús 0 a 0 Ahora sí Valdácez Mira a sus colaboradores Dispuesto A iniciar los segundos 45 Parece todo listo Poniendo el cronómetro En cero Héctor Valdácez Nuestro representante Del arbitraje En el mundial Movida del varón En marcha Los segundos 45 Los disfrutás En el fútbol Para todos Abierto Gratuito Grana ganaba Rodríguez Ocho Se la terminó Regalando el colombiano Se la devolvió Este a Ocho Largo El envío Hacia Lagos Maidana ganaba Sale Laucha Se la queda Cristian David Luquetti Luquetti limpia el área Agarra la pelota Y limpia Es fantástico Le juegan los segundos 45 del clásico Del sur del Gran Buenos Aires En la continuidad Se vienen Huracán y Godoy Cruz Abajó el Tito Ramírez A Fernández Llega Rodríguez Ocho se le rechazo Bustamante con Ramírez Viene Bustamante Al ataque Banfi A la marca de Pizarro Se fue la pelota Al lateral A la pasada Se tiraron Un manotazo Ahí entre Pizarro Y Bustamante Decíamos que se viene Huracán y Godoy Cruz Donde Paoli Oscar Martínez Y toda la muchachada Del fútbol para todo Rodríguez Fernández Fernández Rodríguez Viene el ataque Banfi Fernández Al arco La tiene el negro Quinteros Marchesin Es llegada tú El taladro Por el primero Es muy buena la pared Vuelve a habilitarlo Remata Pega Lo mira el arquero Hace todo bien Solamente le faltó Un poco de precisión A Sebastián Fernández Buena sociedad hispánica Rodríguez Fernández Si hay que escoger En la guía Pelea Pizarro Gana Pizarro Grana El centro lo espera Catillejos También llega Lagos Por el otro lado El Seba Blanco La recibe el Seba Al ataque Larus Sigue Blanco Bastión La saca de la propia área Gana Frisler Bueno empezó mejor Este segundo tiempo Mucho mejor Blanco con Velázquez Este para Lagos Juega y juega Lanús El Seba Blanco Atento Víctor López Para el rechazo Sobre Catillejos Recordamos que De los dos goles Que tiene Banfield Hasta aquí en el campeonato Uno lo convirtió Sebastián Fernández En la primera fecha River El restante Cristian García Chacarito Repone Maxi Velázquez No se la podía llevar Lagos El rechazo de Batión Se la bajó muy bien El Tito Ramírez Al Seba Fernández Buscaron la combinación Los delanteros de Banfield El rechazo fue de hoyos Tratan de jugar más Tratan de jugar más la pelota Merviti Al ataque Banfield Sebastián Fernández El pase para Ramírez Marcha Sí Gran intervención Del arquero de Lanús Evitando el primero del partido Salvó el gol Salvó el gol Salvó el gol Se lamenta el Tito Ahí lo vemos a Ramírez Repone Bampi Alentado por su gente ahora A saca hoyos Gana Bustamante La dividida Arbiti No va a caja Pero tiene Deja seguir la jugada El árbitro Valdás Vuelve Arbiti El anticipo de Víctor López Quinteros Juega y juega Banfield Va con el Seba Fernández Por el medio El Tito Pide pista Vino para Rodríguez Gran Tito de Charlson Viera Lo cortó justo Adiós Con todo Banfield Al ataque Sebastián Fernández Espera Ramírez También Rodríguez El centro El centro Engruzó Toda el área La va de Calza Vigrana Trabaja mejor El medio campo Banfield Se levanta su gente Empieza a alentar Se dio con una gran predisposición En este segundo tiempo Atacar Al equipo de Lanús La salida de Maidana Comba Raza Limpia el camino Tocando por el negro Quintero Se viene Banfield Sebastián Fernández Está bien dispuesto Cubre todo el frente Del ataque Mirá Por este lado Y por el otro Mirá Ahí va Ya calientan los Siete Quinteros El centro del negro Quinteros El rechazo de Grana Le quedó al colombiano La espera Ramírez Yigue Rodríguez Gol Cerquita Pasó El segundo palo La sacó Marchesin Con un manotazo Atuvo Bampi El perfumo Un milagro No entró Por el segundo palo Decíamos que tenía Cubierto La dos bandas Con Quinteros Y con Rodríguez Ahí va Ahí va James Rodríguez El colombiano Parece que pega El palo Al ataque Banfield Rodríguez En el área Saca hoyos Se levanta El público Banfield De sus asientos Apareció El campeón Por momentos Bien Lo metió en un arco Y enojado Subiría Por la marca James Rodríguez Sí Está muy solo Es verdad Sebastián Fernández Se la bajaba Ramírez La saca hoyos Había pierna Arriba del Tito Van Nassi Estaba indicando La parte Qué bien la saca Marchesin Perfumo Sí Fenómeno Tira brazo derecho Mirá Cabezazo de Ramírez Muy bueno Mirá que el cabezazo Del Tito fue con toda la frente Cómo hay que darle ¿No? Sí señor Y es un buen arquero Tuvo un par de errores Pero es un buen arquero No podía Lago Buen rechazo de Bailana No No tiene la pelota 10 segundos En ataque La luz Quinteros Está más rápido Banfield Presiona más Ahí va Abre la cancha De batión para Bustamante La pide Rodríguez Va para James Marca de Grana Ganó James Está en el área Por el primero Banfield Lo tiene Ramírez Con la mano Sancho Viera Siga el juego Dice Valdacic Pareció casual Granísimo Hubo o no mano Sí Le pegan el brazo En instantes la vemos Ahí brazo La gente de Banfield Que se pone como loca Ahí lo vemos Un error garrafal De Grana La pelota le pega Pero Sí, le pegó Da la sensación De que fue penal ¿No? De que para Para el tiro Hacia el arco Le da la sensación De que fue penal Estaba muy cerca Bailana Sí, estaba muy cerca Viene Rodríguez Al ataque Banfield Es muy superior Hace mucha, mucha agua Por el lado De este jugador Grana Es desbordado Todo el tiempo Mirá Rodríguez Sube el día Vamos a ver el banco Vienen Aguirre Y Menéndez Para la cancha Roberto Justamente para Ramírez Otra vez por izquierda Viene Banfield Y el Herbiti La pide el Seba Gran cambio de Herbiti Hacia la proyección Del negro Quinteros La espera Ramírez Y Sebastián Fernández El pase atrás Para Rodríguez En cara James Perdió con la marca Del Seba Blanco Y va la contra De la luz Blanco Y Calago Sigue Blanco Que bien la hizo En el camino Batión Castillejos Castillejos Puede rematar al arco Sigue Castillejos Vio en Batión El premate de Castillejos Y sale Bustamante Se puso lindo el clásico ahora Y ya llevamos Ocho del segundo tiempo Fernández La marca de Sancho Viera Sigue Fernández Buena del Seba Rodríguez con mucho espacio Rodríguez al arco No, no hace el tiempo En el tiempo El Frizzler Ahora Como pide Un torno de azufador A través de Rodríguez El taladro El marchellín que se lució Todo en el cabezazo Del truco de Ramírez Ya le vemos La pega en el brazo Da la sensación De que fue penal Y va hacia el arco Y va hacia el arco Pero bueno Maldácez está cerca De la jugada Hay que darle La derecha Y el segundo cambio Al minuto 10 de juego Con Tucumán y en el cierre Colón recibiendo a River El lunes El lunes Argentinos y New York Todo el fútbol para todos Es que la felicidad Del pueblo Es la grandeza De la nación Ramírez pone Aguirre pierde Como está Erbitti Erbitti la juega para el Tito Erbitti La regaló Castillejo Blanco Balanuz en ofensiva Castillejo Por el medio Menéndez Castillejo Le dio el arco A la tribuna alta La mandó Casi que cayó En el club Lomas Esa pelota Señora Le da la pelota Sacaba Maidana Recibe Penetieri Marcos Aguirre Menéndez Aguirre Blanco Se juntaron los que saben En la nube Pero no la pudo dominar Finalmente Blanco Sacaba Javier Rodríguez Que a la pasada Recibió una fuerte falta De Blanco La jugada siguió Y por el otro lado Lo bajaron Erbitti Pero lo agarró Me parece A Blanco A ver Valdazzi con Blanco No O Frisler Primero amonestado Entonces en Lanús El número 5 Matías Frisler Ahí lo vemos Le da un golpe A Erbitti Se turnan Penetieri y Frisler Para pegarle a Erbitti Marical Sí señor Me está encenando De mensajes Con el penal Que no dio Valdazzi Sí ¿no? Sí ¿Qué decimos De Valdazzi Que va a ser Nuestro representante En el mundial Yo creo que Lo que decimos Estaba muy cerca Quizás no No vio intención Pero yo creo que La intención No se juzga más A venir el disparo Desde la esquina Para Banfield Rodríguez En la ejecución Llega Batión Se suma Víctor López El envío de Rodríguez Rechazo era de Lagos La recibe Erbitti Ahí va a abrir Ahí va Rodríguez para el centro Que esperan Ramírez López Y también López Marchesin Batió un gol Gol De Banfield Roberto Batión aprovechó el rebote Mientras el remate de Víctor López que dio Marchesin, calabrando talones, Banfield saca ventajas a diminuto 14, con Roberto Bastión, Banfield lo gana ahora, 1 a 0 sobre la luz. Ahí lo vemos, Erbiti le abre a la izquierda, la toma Rodríguez, hay centro, falla la defensa, y Bastión toma el rebote de Marchesin y marca el primer gol para Banfield, merecido por lo que ha hecho este segundo tiempo. Salió a jugar, salió a atacar, abrir la cancha, y Lanús no despierta. A lo gana el taladro, el gesto de Bastión con sus dedos. Quinto gol en primera de Bastión, sumando unión argentinos y Banfield, y además el segundo consecutivo porque el otro día le marcó uno en la victoria en la Copa Libertadores al Morelia. Tal vez con eso tenga que ver el gesto de Bastión entonces el alto, sumando sus goles. Es el primero con la camiseta de Banfield en torneos argentinos. Hanson Viera en el rechazo, la toma Bastión, el autor del único gol hasta el momento en el clásico, Quinteros. La espera Fernández, Marchesin. El torno no lo puede evitar el arquero de la nueva partida. No. Feria minorista del mercado central. Calidad, variedad y los mejores precios. ¡No se vean, no se vean, no se vean! La carita en el banco del anún, lo dice todo en el momento del equipo Granate a esta altura de la tarde. Ya nos pasamos de los 18 de juego. A los que acaban se fue el gol de Bastión. Y ahí está, ahí está el emperador. Viendo la cerca de las fracciones de su equipo, el campeón del fútbol argentino. A Fernández, gran pase de James Rodríguez. Fernández en el área, esperando por el título de Ramírez. ¡Rernández al arco! Excelente. Es una jugada excelente. Y ahora vamos a ver. Amaga. Hace como que mira para tirar centro. Y sin mirar, se la tira por arriba al arquero. Se le fue un poco alto. Era el gol del mes. O del torneo, te diría. Con el gesto lo había sorprendido a Marchese. Claro, totalmente. Tiene Lanús, el centro de blanco, casi seco. Llegaba Menéndez también, el rechazo a tiempo de Víctor López. Lanús está muy tibio. No reacciona, con el gol en contra. La tiene en el fondo Santiago Ollo. Tiene que ir con más gente al ataque. El antecipo de Víctor López sobre Belén. Y terminó cometiendo falta a Andar Platense. Te digo que este Víctor López, por momentos, vos jugaste al lado de él. ¿Cómo? ¿No se parece a Pasarela? Está muy bien, eh. El ex jugador de Arsenal. Y también una temporada jugó en la Real Sociedad de San Sebastián. Ahí está el cordobés. Víctor López. Le preguntaron perdón, Javier, a Velázquez. Al 3 de Lanús, ¿cómo estaba? El rechazo de Ollo sobre el Tito Ramírez. Va Menéndez. Víctor López. En la dividida la fue a Buscar Ramírez. Gana Grana. ¿Se tiene que preocupar Lanús por ese lateral perfumo por el lado de Grana? Es porque le viene atacando. Se ve que falleció y se lo recargó. Mirá, le pegó. Ahí va, ahí va. Rodríguez y Grana se van a pelear. A Ramírez. Ganá Hoyos. Está bien. Se la queda Rodríguez. Es lo que te digo, dirá. Quinteros intentó ofrecer el pase a Fernández. Buen anticipo de Velázquez. Va a la contra de Lanús con Aguirre. ¿De qué lado fue el remate de Rodríguez? ¿Del lado izquierdo? Sí. ¿De qué lado fue el gol? Del lado izquierdo. Velázquez con Aguirre. El ataque de Vanquire. Viene Frickler. Probó al arco. Él lleva a Blanco. Castillejos. Lo tiene a Grana, pero no le puede dar el pase. Agarra y es para Manu Casero. El agarrón sobre Rodríguez. Es una falta de delantero, viste. Segundo amonestado en Lanús. Ahora el turno es de Gonzalo Castillejos. Bastante ingenuo. Se lamenta Gonzalo Castillejos por esta amonestación. Acá lo vemos. Lo traba bien. Y lo agarra del brazo. Más que evidente. La juega Luchetti. Ramírez ganó. Sale Marchesin. Domina ante la presencia amenazante de Sebastián Fernández. Y se enojó con Fernández de Marchesin. Velázquez. La tiene Lanús. Gana Banfield. 1 a 0. Gol de Batiol a los 14 de juego del segundo tiempo. Ya tenemos casi 24. En el clásico se disputa en el Florencio Sola. Aguirre. La tiene Velázquez. Blanco Velázquez. Se mandó muy bien el de Concepción del Uruguay en el área. La espera Castillejos. Sigue Velázquez. No había falta de Maidana. No. Era Barrasa. Esperando que le hagan la falta. Igual casi no se la cobra porque no hay. Qué linda la de Barrasa. Aplausos para el pájaro. Sebastián Fernández se la entregó a Peletieri. Viene Aguirre. Viene Lanús. Marcos Aguirre. Pasa entre dos. Combina con Peletieri. Sigue Aguirre. Peletieri. Va para el área. No puede con Bustamante. Aguirre. Se la quiso jugar acá. Este viejo la puso demasiado larga. Quedó sentido el hombre del taladro. Ya finalizamos 500.000 soluciones habitacionales. Y estamos haciendo 250.000 más. Techo digno para 3 millones y medio de argentinos. Presidencia de la Nación. La deja salir Grana. Repone Lanús. Nos estamos arribando al minuto 26 de juego del segundo tiempo. Calcione quiere que el uruguayo Fernández juegue por afuera. Que no vaya por el medio. Intrecisiones en Lanús. Quema la pelota ahora. Está perdiendo el clásico el equipo de Sube el Día. Se viene el paraguayo Eduardo Ledesma en el equipo de Sube el Día. Repone Bustamante. La espera Fernández. También Ramírez. Vino para el Tito. Quedó en el camino. Fernández juega Marcos Aguirre. Buena presión de Bustamante. Se la queda Aguirre. Blanco entre líneas. Va para Castillejo. Llega Menéndez distrayendo la marca. Castillejos en el área. Perde con la marca del pájaro. Y la espalda posterior de Castillejo como para Monestación. Y que se va. Aunque es roja directa. Ah, sí. Roja directa para Castillejos. No dudó Valdás en esta. Expulsado Gonzalo Castillejos. El crédito rosarino de Lanús. Se va del clásico en esta. Su primera participación en el mismo Roberto Mariscal. Sí, señor. Reacciona mal. Había jugado bien el primer tiempo. Muy bien había jugado. Pero se enojó. Algo pasó. Mirá. Se va muy enojado. Claro. Le sigue reclamando a Maidana. Roberto. Ahí va. Le va de atrás. Es falta, sí. Es falta otra vez. Falta delantero. Seguramente no le ha hecho nada. Ojalá no le haya hecho nada. Está molestado. E ingenuamente se va de la cancha. La otra amonestación fue más ingenua que esta todavía. Le agarró de la manito a Víctor López. Y no lo soltó hasta que Valdási lo amonestó. Y ahora deja el equipo con 10. Igual es un jugador de futuro. Interesante, ¿sí? Se calma, por supuesto. Lo saca, sube el día a Frizzler. Va para la cancha Ledesma. En principio se pensaba iba a ser titular, Willy, ¿no? Sí, la duda estaba entre Aguirre y Ledesma. Después eligió sube el día a Guido Pizarro, en definitiva. Se reanuda el juego. Con un hombre menos en el terreno. Lanús por la expulsión de Castillejos. Banfield tiene a su verset. Esta nueva edición del Clásico del Sur. Lo gana 1 a 0. Tiene un hombre más en el terreno. Ramírez. El quite de aflo sobre Fernández. Va a la contra del grana con Blanco. Aguirre. Blanco pica entre líneas. Quita Bustamante. Tatiana Aguirre. Ledesma. Juega Lanús. Sigue Ledesma. Combina con Aguirre. Tiene la igualdad del equipo de sube el día. Sube grana. Blanco. Ledesma. Juega y juega Lanús. La marca de Víctor López. El despeje de Rodríguez. Hoyos. Y justo Lanús la semana que viene por el campeonato juega en Rosario en el parque frente a Newell. Digo, porque no va a poder contar con Castillejos. Un ex Rosario central. Repone Lanús. Peletier en el juego. Greletema. Lo podía Menéndez. Buena marca de un atento. Julio Barraza. Otro de los que jugó muy buen partido. Perfumo, ¿no? El lateral de Banfield. La línea de cuatro en general casi no tuvo falta. La luz no lo dejó llegar nunca. Ya tenemos 30 de juego del segundo tiempo. Quizá lo de Bustamante haya sido lo menos brillante. Pero fue bueno también. Va Rodríguez. Va el colombiano. La garrón de Grana. Que va a ser amonestado. Tiro libre para Banfield. El tercero en el equipo de sube el día. Hernán Gran. Ya hay impotencia en Lanús. Sí, Lanús tiene la vida complicada. Solo estamos hablando de este partido. Ahí va la falta. A los agarrón. Sí, señor. No lo puede parar. Rodríguez desequilibró muchísimo en este segundo tiempo. Por este lado. Otra vez volvemos a insistir. Por la banda izquierda donde Julio Falcioni lo mandó a abrir. Se lo conoce otra vez. Y Erbiti de este lado. Le da Erbiti. Que solo está Ramírez. Un cabezazo. En contra de su propia valla de Maxi Velázquez. Este no está saco de la izquierda. Con la punta del dedo. Con razón este chico se ganó la titularidad. Ahí va, ahí va, ahí va. Centro de Erbiti. Y cabecea. Velázquez. Velázquez. Sí, señor. El ojo con Marquezín. Que cuando piso sacar. Tapado por Víctor López. Le arrojó un codazo. Marquezino es uno de los que tiene cuatro en la nube. Viene el Grana. Con el juego de Marcos Aguirre. La pide el Sibablanco. Toca con Pelletieri. El Grana para recibir. Muy marcado. Rodríguez la saca del campo. Ahí está James Rodríguez. Un baluarte de este equipo de Falcioni. El colombiano de Envigado. Muy joven, ¿no, Willy Branco? Muy joven, sí señor James Rodríguez. Apenas 18 años. ¿Cuánto futuro tiene? Tiene el Edesma. El 50% le pertenece a Lanús. Velázquez, blanco. Por un hombre menos juega Lanús. Buscando la igualdad de Aguirre hacia Menéndez. La marca de James Rodríguez. Perdón, a Banfield. El de James Rodríguez. El 50% pertenece a Banfield. Hubo algún sondeo de Luminese. Pero lo quisieron mantener para la Copa Libertadores. Erbitti. Maneja los tiempos. Tocaba con Quinteros y con Batión ahora. Fernández. Pero le dio una buena posición en el segundo tiempo de Falcioni. Mirá, lo que lo tenés. Ostamante, Rodríguez. Ahí va, ahí va, mirá. Juega y juega Banfield. El cambio no fue bueno. Se la quedaba a Ledesma. Adelanta demasiado la pelota. La deja salir Barraza. Pero quiero decir que Banfield ataca con la cancha muy abierta. Por las dos bandas. Le va por las dos bandas. Rodríguez cambia para el lado derecho. O Erbitti cambia para el lado izquierdo. Y esto es una pesadilla para Lanús. Empieza la rotación en Banfield. Pensando el partido frente al Departido Acuenca. Se va a venir Emanuel Pío. A Fernández. La tiene el Seba. Encaraba Hoyos. El rechazo de Santiago Hoyos. Beletieri. Ya nos pasamos del minuto 33. Lo gana Banfield 1-0 con el gol de Batión. Muy discutido en la posición de Ramírez. En la jugada del gol. Erbitti. Rodríguez, Batión. Limpia el camino. Barraza. Quintero. Ahí está, abierto de buen lado. Juega y juega Banfield. El Seba Fernández. Recuperó Lanús. Tiene por Ledesma. Tiene que acelerar Ledesma. Se ofrece Menéndez. Está en el área. Pero ya perdió frente a la marca de Jonathan Maidá. Le falta. Le falta. Le falta posterior del Barclatero. Le falta saque de banda para Lanús. Le falta saque de banda para Banfield. Se queja Menéndez con el árbitro Valdazzi. Y lo vemos. Y lo vemos. Se queja. Empuja. Es muy evidente la falta. Falta de delantero. Lanús viaja el martes a Lima. El día miércoles 23.30. Enfrenta a Universitario con el arbitraje del venezolano Juan Soto. Viene Grana a cerrar la ofensiva del taladro. Que proficiaba James Rodríguez. Dejó salir esa pelota al lateral. Ya no me olvido de esa queja. En el fútbol para todos. Lo ves abierto gratuito. Ya no tenés que poner la niata contra el vidrio al ver de la esquina. ¡Arbite! La mandó por arriba. La mandó por arriba. Raro porque es preciso. Está llegando al área. Ahora para definir. Este buen jugador que tiene Banfield. Y que pasa al ataque. Era un zurdazo como para romper el árbitro. Me parece que le quiso dar tanta fuerza que me le dio dirección. Cuando se ve en el avariante en el taladro. Y la ovación va a ser para el Mar Platense. Para esa camisa 10 tal vez. Lo estamos aguardando. Todavía no se produce. Porque la hinchada de Banfield se levantó recién para ofrecerle un tributo a Erbitti. Sí, pero va a ser Erbitti. El Erbitti. En cara y sigue. La marca del Edema. Se le terminó el terreno a Erbitti. No lo suelta. Mirá. Es de la luz. Es de la luz. Es de la luz. Ay, no. Que no se haga monitor por eso. Mirá. No se puede creer. Llega a la quinta. Ah, se hizo molestar. Walter Erbitti. No juega frente a central. Aquí en el Florencio Sola. A sabiendas de que falsión en el próximo partido no va a poner los titulares. Se hizo molestar. A Rodríguez se la disputa con grana. Se limpió el prontuario. Hubo. Hay un golpe de grana sobre Erbitti. Está molestado. Roja. Codito, dice Valdazzi. Segundo expulsado en Lanús. Se quemaron los papeles a Lanús. Sí, se quemó el botón. El Clásico del Sur está complicado para el gran antes de su beldía. Queda con otro hombre. Fuera del terreno por expulsión. Dos menos. James en el piso. Mientras los jugadores se discuten. A los 36 minutos del segundo tiempo fue la expulsión de Gran. 36, ¿no? Sí. Ahora ya tenemos 37, ¿sí? Dos hombres menos en el terreno. ¿Cómo hace Lanús para remontar esto? Ahí lo vemos. Sí, hay cuadazo. Sí, descalificador. Además al lado del línea, mirá. Una tontería realmente. Lo han podido con James Rodríguez. En todo el segundo tiempo marcado. Ahí van encima. Claro, todo el segundo tiempo fue. Se va a subir. Lo echaron a Maxi Cubera. A la ciudad del campo de Juveldi. Se produjo a todo esto la variante. La primera modificación en Banfield. A la cancha. El 23, Emanuel Pío. El chico de Varadero. Se retiró el 10, Walter Erbiti. Y una ovación para el Mar Platense. Indudablemente uno de los grandes jugadores del actual campeón del fútbol argentino. Fernández, viene Banfield, el Elzeba. En el camino, oh, sos gran pase a Rodríguez que no llegó a esa pelota. La contra de Lanús. Y así va Ledesma. Ojo Javier que están cayendo algunas cosas detrás del arco de Marquesa. Sí, es verdad. Miralo al colombiano. Era Bustamante el chero en la marca. Sigue Bustamante. Muy bravo este pibe. Lo bajaba Peletieri. Le cometió infracción Peletieri. Te digo que si se animaba a ganar, podía. Ya casi le había ganado la posición. Ahí lo tenés. Mirá, mirá. Ya le sacó la ventaja. Mirá. En Banfield se prepara el número 30, Julio Marchand. Ya tenemos 41 de juego. El envío de Rodríguez. Ya son bien. Hay un rechazo que quedó cortito. ¡Pío! ¡Marchesin! Para Ramírez. En offside. Otra buena intervención de Marchesin. Evitando lo que pudo haber sido el segundo de Banfield. Fusiló, ¿eh? En el área Menéndez. El pase viene primero por Maxi Velázquez. Ledesma. Aguirre, les recuerdo, con dos hombres menos en el terreno. Está Lanús. Por las expulsiones de Castillejo y de Grana. Viene Aguirre. Regentro, Meréndez en el área. Buen anticipo de Víctor López. Evita el lateral Barraza. Igualmente se las arregla Santafesino para mandarla fuera del campo. Es verdad. Hasta ahora, hasta ahora, Víctor López sacó todo. Y va la camiseta del pájaro Barraza. Es indicativo de todo lo que se jugó en este partido. Aguirre. 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 El resultado es exiguo. Apenas uno a cero. Clásico. Valdacia en el medio. Ramírez está enojado, eh. Pero cruza muy fuerte. Bueno, pero él estuvo al borde del precipicio todo el partido. Contra Arbiti y ahora contra Ramírez. Después del Clásico se viene el Huracán y Godoy Cruz. Es un momento difícil, 43 minutos. Este Clásico jugado lleno de fricciones. Se va Fernández nomás. Se viene la segunda modificación en Banfield. A preservarlo también al uruguayo. Sebastián Fernández se retira. Ingresa con el número 30 el santiagueño Julio Marchand. Ya está el santiagueño Julio Marchand en el campo. Ex Coca Juniors. Así es. Nos arrimamos al minuto 44. Ramírez. La saca Ledesma. Va Menéndez en la disputa con Maidana. La ganó bien el Marflatense. En el camino batió. La saca Barraza. Marchand se la baja Quinteros. Viene Banfield con el negro. No pudo pasar a la marca. Había falta finalmente sobre el jugador del taladro. Sobre Quinteros. Una mano, ¿no? Una mano. Están muy enojados los jugadores. La luz como en Balazs. Muy enojados. Lo auténtico perdura. Como Toro Viejo. Cuatro minutos se van a recuperar en la cancha de Banfield. La pelea por la disputa del balón entre el Tito y los jugadores de la luz. Había falta finalmente. El clásico del sur lo gana el taladro. Uno a cero. Con ese gol de Batión. Con dos hombres menos juega la luz. Viene el Ceba Blanco. Tres en la marca. De uno de ellos le quitó el balón. Fue Bustamante. Lo pone en posición ofensiva Ramírez. Pide pista Marchand. A ver cómo resuelve Ramírez. Gran pase. Marchand. 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 Se lo perdió. Se lo perdió Julito Marchand. Este gol se perdió. Increíble. Increíble. Tenía el segundo a su merced. Ahí lo vemos. Mirá. Qué bárbaro. Lo habilita. Está habilitado. Remata. Y patea afuera. Solo frente al arquero. Ahí va. Marchand. Déjame decir que Barraza llegó a la quinta. Ramírez. Pelea por la pelota Hoyos. Ganaba Rodríguez. Juega por tío. Vino para Rodríguez. Manfiel. Quien es el segundo. Lo sobre el colombiano. Golazo. Gol. Gol. De Manfiel. James Rodríguez. Dolorazo del colombiano de Envigado para el triunfo del taladro. Ahora sí. Benzúr. En el clásico. Dos a cero Rodríguez. Para poner ya en tiempo recuperado. Definitivamente el partido en favor de Manfiel. Acá lo vemos. Acá lo vemos. Se lleva. Hace una jugada fantástica. Toda la jugada es concebida con una calidad fantástica. La definición. Pica la pelota. El Ude. El Ude al arquero. Ahí va. Cabeza arriba. Golazo de este jugador. Que fue el mejor jugador de la cancha. Sin ninguna duda. Desequilibró por la banda. Hizo todo lo que tenía que hacer para que Manfiel ganara muy, muy bien. Por lo hecho en el segundo tiempo. Muy justo. Dos a cero. Lanús perdió la cabeza. Lamentablemente. No sale del pozo en el cual está. Llega Alena y Bastón para el final del encuentro. El golazo de James Rodríguez. El colombiano se merece esto. Y todo Manfiel también. Ha ganado el duelo del sur del Gran Buenos Aires. Con el festejo de Falción incluido por dos tantos contra cero. Patión puso el primero. Rodríguez el segundo. Delirio de la gente. Delirio de los jugadores adentro de la cancha. Es una verdadera fiesta. Muy buena. Un espectáculo realmente muy bueno. Al margen de lo que había pasado en el primer tiempo. Que fue de juego muy, muy pobre. Ganó bien Banfiel. Su público está muy feliz. La gente de Lanús con mucha amargura. Lo aceptó este resultado. Que repito. Gracias al buen trabajo de Falción en el entretiempo. Y a James Rodríguez y Herbitti adentro de la cancha. Ganó muy bien el talón. Vamos.